Nuestras preocupaciones, nuestros conflictos, nuestro sufrimiento, no son los mismos ahora que antaño, y en esta carrera contra el sufrimiento humano, Cruz Roja Española siempre ha estado a la cabeza. Desde la asistencia a los heridos en los campos de batalla del siglo XIX, hasta el apoyo a aquellas personas que hoy no pueden seguir el ritmo de la sociedad. En Cruz Roja trabajamos con gente mayor, que es una prioridad también en Cruz Roja. Acompañarse a la gente mayor a estar con ellos en casa, al banco, a las necesidades básicas que tienen, o simplemente a darles apoyo moral, y bueno, fundamentalmente eso. Luego, mujeres maltratadas, también Cruz Roja tiene alojamiento durante un tiempo, para que estas mujeres puedan intentar salir adelante durante ese periodo de tiempo. Creo que son de entre seis meses, ocho meses, con discapacitados, con niños y con gente en exclusión social. Vienen familias muy normales, vienen familias como tú, como yo, gente que lo ha tenido todo y que de repente se queda sin nada. Entonces eso es durísimo para ellos. Como un árbol que al alzarse divide su tronco en ramas y hojas, la actividad de Cruz Roja ha experimentado una evolución similar, como testigo de la realidad que es. Y lo que en su día empezó en el socorro a heridos de guerra, a día de hoy se divide en la atención, el apoyo y el acompañamiento a los colectivos más necesitados de la sociedad, dentro y fuera de nuestras fronteras. La actuación de Cruz Roja española en sus inicios convirtió a la institución en un referente, dentro y fuera del territorio. Lo aprendido en la guerra serviría para atender a la población víctima de desastres o emergencias, como se demostró en las décadas posteriores. Los socorros y emergencias han sido el foco principal de la organización, hasta que en los años 90 se le unió la llegada de la acción directa en la sociedad, cercana a las personas, y el apoyo al día a día de quienes más lo necesitan, que ha supuesto una multiplicación de los servicios sociales ofrecidos por Cruz Roja para mejorar las condiciones de vida de las personas a las que atiende. A todas y cada una de las miles de personas que a diario acuden a Cruz Roja se les ofrece un trato individualizado e integral dirigido a evitar su exclusión de la sociedad, porque allí donde hay una persona está Cruz Roja, y Cruz Roja no se puede entender sin las personas.